hola cosas en un minuto todo el mundo está haciendo cosas en un punto y cuando digo todo el mundo es todo el mundo así que porque no vamos navidad minuto que es la navidad buscamos en google que la navidad la navidad festividad religiosa que se celebra el 25 de diciembre en la que los cristianos como meran el nacimiento de jesús bueno ya entendimos también es el momento en donde los youtubers hacen especiales navidad por esto hay que resumen es el día en que un gordo pasó en nuestros regalos con ayuda a sus renos que construye con ayuda a sus duendes esos duendes pero bueno la cuestión es que nadie nunca ha visto a santa claus poniendo los regalos por eso se duda que existe nadie lo sabe porque cuando intentan verlo pasa esto no me voy a dormir voy a ver cuando santa claus pongan los regalos 20 minutos después al día siguiente solo que he dormido un momento no que haya puesto los regalos no lo vi además siempre se hace una cenada navidadña donde todos están juntos y consigo todos son todos y si lo malo es que no puedes comer nada y que si no engordas de repente pero lo importante no es la cena si no son los regalos y estar con la familia pero bueno lo importante son los regalos esto fue navidad de un minuto pongan por los comentarios que le vas a pedir a santa claus si le vas a pedir un juego en instan gaming hay juegos con 70% de descuento que están en la descripción pero killer esto no duró un minuto cállate marta este me voy a la mierda antiguo narrador se canso de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo y y de